¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto lo encontré también en una tienda de segunda Pero fue en otra parte Esto fue esta No quería enfocar la cámara Esto lo encontré en una tienda de segunda Y me costó 3 dólares Y dije, ¡Está poderísimo! Y me lo traje Y es este, vean Encontré un carro de Barbie Y me pareció precioso Trae brillo Sí tiene un poquito de rasponcitos Sí, pero muy minor O sea, casi Pues ahora sí que está en buenas condiciones Está sucio Porque lo he tenido ahí nada más Esperando para grabar Tengo que limpiarlo Pero, vean Trae sus espejos Que se abren Trae su cinturón Está bien bonito Me gustó mucho Y les digo Me costó 3 dólares Entonces dije yo ¡Qué padre! Ahora mi Barbie tiene este carro Está muy, muy padre Entonces, bueno Les quise mostrarles eso Porque Este Les dije Para no mostrárselos en un video solo Porque nada más es un carro Ah, pero bueno Ahora sí les voy a mostrar Lo que venía dentro de la Dentro de la bolsita Yo creo que lo voy a quitar Porque hace mucha sombra Lo voy a quitar por acá Ok Entonces ahora sí Empecemos Y bueno Lo primero que venía es esta Vean Es una silla de LOL ONG Está súper bonita Vean Es en forma así como De una nota musical Esta me encantó Para mi casa de Barbie Ah, sí Es de LOL ONG Pero esta me parece Que está genial Para mi casa de Barbie Porque ella es rosa Tiene negro Y es de música Y ya saben que La nueva sala Que tengo en mi casa de Barbie Y es así como Con el tema de música Entonces creo que Este está perfecto Para eso Y la parte de atrás Como si fuera una bocina Pero está muy muy bonita Tiene un poquito De rayones aquí Los puncitos Pero fuera de eso Está en perfectas condiciones Así que bueno Me traje esa Me pareció muy padre Y también encontré Este O bueno Me salió este Este está precioso Me encantó esta figura Esta es una figura De Vean Se le mueven Las patitas Las patitas Los brazos Y este es el Captain Caveman Que yo cuando estaba pequeña Me encantaba La caricatura de Captain Caveman Este personaje en sí Es de la película nueva De Scoob De Scooby 2 De Scoob Pero En sí Este personaje Pues Les digo Yo cuando estaba pequeña Existía el Captain Caveman Y me encantaba Entonces cuando lo vi Dice como que Oh my gosh Captain Caveman So me lo traje Está genial Esta figura Yo no había visto Esta figura O sea Nunca Y cuando lo vi Dice como que Oh my goodness Está padrísimo Y sí Esta la sacaron Cuando salió La película De Scoob También venía esta Que es una Bolsita Así como un monederito De LOL Surprise Entonces está padre Está linda Vean Nada más Así como que un monederito Eso me pareció Muy padre Venía esta mesita Que esta mesita Es idéntica A la que yo tengo En mi casa De Barbie Pero bueno Me salió Porque no me lo traerme La verdad Entonces pues que padre Solo esta Y yo la he hecho La mía Yo la decoré Si se recordarán La mía Tiene así como telita Que alrededor Como un encaje Y le puse como papel Para tapar esto Pero si quiero cambiarla Ahora tengo esta Así sencilla Así nada Pero está bonita Entonces bueno Y también encontré esto Vean esta Es una sillita Y es una sillita Así como que Se sientan acá O se sientan acá Y estoy viendo Que está como Se zafó de aquí Si tengo como que A ver como la Si mi esposa La puede soldar de ahí Porque ya se zafó esto Pero vean Está bonita Es una silla Y les digo Tiene así como Para sentarse de este lado O para sentarse de este lado Entonces está padre Y esto me parece Que va a estar genial Como para mis muñequitos Este Para Para los Chelsea Club Chelsea O podría ser Para mis Kelytals Para mis Dummies Entonces no sé Me pareció muy padre Aunque este creo Que es como Más bien como para Estas casas Como de adorno Pero siento que Uy Se dobla Porque es como De alambre Si tengo que ver La manera de arreglar eso Porque No quiero este Que se me da yemas Pero está muy bonita Me gustó Está muy 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 bonita Esta Ahí está Y venía esta Que viene siendo Una Shopping Una Shopping De los Shopkins Está muy bonita Trae su Como su Shorts De Así de Ecoiris Su cabello Está en perfectas Condiciones Vean Trae cabello Como lila Azulito Rosadito Está muy bonita Y no trae sus zapatos Pero eso no importa Porque ya tengo Unos zapatos Que le quedan Obviamente Creo que no son Los zapatos Exactos De ella Pero tengo Unos zapatos Que le quedan Así que bueno Pues No pasa nada Estos le voy a poner Y vamos a ver Si cabía aquí Ay si Mira si cabía ahí Si Ahí se puede Quedar ella Está bonita Y venía Esta jirafa Que ya saben Que me encantan Los animales Así de plástico Y venía esta jirafa Esta es de Safari LTD De 1996 Y me pareció Muy 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 bonita Entonces bueno Pues me traje esta Esta preciosa O bueno Me salió en esa caja Y la escogí más bien Y también venía esta Esta no trae ropita Pero bueno Le conseguiría una ropita Y es una LOL Surprise Y pues Este es de cabello Y vean Trae un chongo Así con esto Pero tengo que Cambiárselo Pero bueno Es ella Vamos a ponerla Por acá Y esta también Esta Es un llavero De DC Este es de Ay como se llama Oh my goodness Se me completamente Se me olvidó El nombre de ella No me voy a acordar Si me acuerdo Durante el video Lo digo Pero si no Dejenme saber En los comentarios Porque completamente Se me olvidó El nombre Pero está bien bonita Vean Trae aquí Su tatuaje De corazón Viene con su pijama It is so cute No puedo creer Que no me acuerdo El nombre Completamente Se me olvidó Tengo la mente En blanco Y bueno Venía también Este pony Que tengo que peinarlo Pero creo que va a quedar lindo Ya peinado Porque vean Como brillo En el cabello Me pareció lindo Y este Pero no me puedo acordar Muy bonito También se me hizo Muy bonito Y bueno Pues es así No recuerdo El nombre de él Pero vean Está padre Super cute Y viene este Que este Me parece Súper lindo Tengo varios de estos Y este en particular Me gustó Porque vean Es todo transparente Así con brillo Y es un Care Bear Es el Cheer Bear So cute Me encantó Me encantó Cheer Bear Muy cute Muy cute Y viene esta Que esta No estoy segura De que juego sea Pero me recuerda mucho A las Los Fisher Price Little People Y bueno Pues es la sirenita Pero esta no trae marca No trae nada Entonces no sé Si será Como una fake O será de otro juego La verdad No estoy segura Pero sí Me recuerda mucho A los Fisher Price Little People Que vienen siendo estos Y este sí Es un Fisher Price Little People Y de hecho aquí dice O actually Este es de Mattel Dice 2008 de Mattel Pero es de los Little People Little People de Mattel Y esta vean Es como similar Pero esta no dice nada Entonces es lo que no sé Pero vean Él está bonito Vamos a ver este Lo voy a poner acá arriba Y venía este sombrerito Que que padre Porque si recordarán Hace tiempo Encontré una Unas muñequitas De De Jessie De From Toy Story Y a una de ellas Le faltaba su sombrerito Entonces bueno Pues me acabo de salir Un sombrerito Y pues que padre Porque se lo puedo poner a ella Espero que le quede Pero bueno Por lo menos ya me salió Un sombrerito Y también este Este me encantó Para ponerle de adorno Y vean Es un Este Es un Little Como un Volkswagen O un Little Minivan Y está bien bonito Vean Este creo que abre De aquí A ver Creo que sí abre Porque se ve como que tiene Pero no No se como Ah ya Nada más se levanta Pero vean Se ve de aquí Es un microbus Dice aquí Y bueno Es de Flower Power Es de Volkswagen I love it Este me encantó Y si ven adentro Realmente trae este Como que los asientos Y trae este El para manejar Steering wheel Está muy padre Este es de Dice 1962 Volkswagen Classical Bus Y es de la marca De Kingsmart Está muy bonito Me gustó Me gustó muchísimo Este está muy padre Y yo encontré también Una faldita Y esta es una faldita De De Elsa Esta Es esta Oh Harley Queen Ya me acordé Es Harley Queen Por si nos acordamos Y viene esta rodilla Que no estoy segura Quien es Pero también dice DC So bueno Pues es este No estoy segura Esta quien es Ese si no Pero Y lo último Es este Que me pareció Muy padre Es un Hot Wheels Y es un Hot Wheels De Día de Muertos Está Padrísimo Este Vean Es de Hot Wheels Y es con temas De Día de Muertos Es como un low rider So este está Muy 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 padre Este me encantó Yo no colecciono Mucho los Hot Wheels Ustedes saben Pero Tengo solamente Los de Barbie Y bueno Ahora que encontré Este dije No Definitivamente Necesito ese En mi vida Y pues obviamente Me lo quedé Porque les digo Que si venía Y vean Si ven Trae calaveras Como que los rines Son calaveras Y lo trae calaveras Aquí Las Sugar Skulls Está padrísimo Y me encanta El rosado Que le pusieron Aquí para las ventanas Está genial Este Entonces bueno Pues es este Voy a ponerlo Aquí Pero bueno Mis hermosos Esto fue lo que me salió En esta ocasión Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cual fue su favorito Y pues Esos fueron mis favoritos Si al caso me acuerdo Este como se llama Los dejaré saber Por ahí Por los comentarios Porque la verdad Es que no me pude acordar Sé que es de una película Creo que es de Una película de hadas Pero no me puedo acordar En fin En esta ocasión Mi favorito Definitivamente Es el carrito Este Estoy fascinada Con este Y también me encantó El Mr. Caveman Me parece genial Y la Esta La sillita Esta padrísima Aparte del carro de Barbie Que bueno Ese no me salió en esto Pero pues también Está muy padre Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te ha gustado Dejen de suscribirte A comentar Dar like Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos